Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de Broforce. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos al final del gameplay anterior. Veo que vamos un 64% de avance en el juego, suponiendo que sea un 100% en el completo, digamos, del todo, ¿no? En cuanto a que algunos juegos tienen 100 y algo, en plan 110% o lo que sea, pues tampoco vamos muy lejos del final, voy a suponer. Sea como sea, vayámonos a la siguiente zona, que sería el país número 11 y con ello sería Valverde. Tiempo de estabilizar esta región con el poder de fuego de nuestras armas, ¿no? Con simplemente el poder de las mismas. Tengo que decir que he estado buscando información sobre el tiempo de carga extenso que hay al comenzar una nueva zona y al parecer es normal y es por culpa, entre comillas, o por motivo de tener la sincronización vertical activada. Si la desactivamos creo que carga mucho más rápido, pero a cambio a la hora de jugar se ve bastante peor y puede ocurrir que ocurra simplemente efecto de Tearix, ¿no? Que se divida la pantalla horizontalmente con líneas y con ello pues quedará bastante feo. Y en general también podría haber una especie de ralentización en algunos puntos o que fuera un poco más irregular los frames por segundo que vemos, ¿no? Que sea menos fluido el juego de por sí o que haga más altibajos. Entonces lo voy a dejar activado, pero sí, al parecer si lo desactivas creo que carga bastante más rápido este primer nivel inicial y después los demás ya vemos que carga muy rápido igualmente. Simplemente lo destaco porque cuando algo así ocurre, lo que es un poco raro, siempre busco cómo solucionarlo, por supuesto, a veces no lo comento si veo que no es viable el cambio, pero en este caso pues eso es lo que he podido encontrar. Sea como sea, comenzamos un nuevo nivel y ya vemos que estamos de nuevo en la jungla, por lo menos en una jungla. Ahora, empezamos a ver que hay más enemigos ya que salen por sorpresa de los arbustos y todo eso, pero no pasa nada, nos encargaremos de ellos y por si acaso detonamos ese barril. Vale, por aquí tenemos esteroides. Yo creo que Harry no sería muy partidario tomarlos. Por un momento he pensado, jefe no puede ser Jai, no, jefe no es, pero es una mini secuencia. Pensaba que iba a ser también estilo secuencia un poco más extensa, pero no, es simplemente así. Y los cerditos se han inmolado, como se han tirado al foso. Supongo que esto implica... ah, pues no. Debe decir que es una fosa común, pero no, no están muertos técnicamente estos. Correcto. Ah, están todavía vivos, menos este obviamente, pero hubiera molado que pueda reclutar al esqueleto, ¿no? Pero no, están crucificados pero vivos aún, correcto, tú muérete. Y para vosotros también tengo algunas herramientas, no os preocupéis. No os preocupéis que tengo para todos, no os tiréis así como Lemmings, hombre. Si ya sé que no vais a durar nada, pero por lo menos un poquito más podéis haber durado. Si no fuerais tan mendrugos. Pero sois mendruguitos y pasa lo que pasa, pasa lo que pasa. En fin, te voy a liberar a ti, pero antes vamos a pegar unos tiros por ahí. Ya sabemos que nuestro amigo Harry es un crack, ¿en serio ya está ahí la salida? Joder, pues sí que ha sido un nivel cortito, sí. Supongo que quizá para introducirnos al concepto de que vamos a encontrar a la gente crucificada y lo cabroncete que es este capullo, pero bueno, en principio tampoco nos ha dado ningún problema. Así que nos tiraremos así. Y con ello al siguiente nivel. Me marcan como que yo he matado a los prisioneros de guerra que hemos liberado, ¿no? Esa especie de guerrilleros o mercenarios, por llamarlos de alguna forma. Y no, simplemente son bajas del nivel. Vale, aquí están muertos los oponentes. Qué curioso. Habrá negromantes en el juego, no lo creo, pero sería gracioso. Y este tipo de suelo es diferente, espero que no se active alguna trampa, ¿no? Entonces, ¿por qué eres diferente? No lo sé. Sea como sea, voy a ser precavido y de hecho voy a hacer un experimento antes de continuar. Que sería básicamente... Sí, sí que puedo romperlo, pues no sé. No sé exactamente por qué está esto así, pero desde luego es una zona de guerra que llegamos tarde a la misma, ¿no? Aparentemente. ¡Uh! ¿Gusanitos? Y se están comiendo la carne de los enemigos, ¿eh? ¿Puedo mataros? No, técnicamente no. Y si hago en plan una maniobra un poquito más bestia, justo en este punto me da que no, pero... Pero podría ser. Vale, supongo que esto implica que vamos a... Oh, mira, 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 mira. ¿Que vamos a ir a un tipo de ambiente diferente? Sí, yo creo que sí que es eso. Vale, pues puedo pisotearlo si sale lo que sería una especie de ácido o veneno. La cuestión es que sé que en el juego, Spoiler Alert, hay niveles de Alien basados en las películas de Alien, precisamente porque tenemos a Ripley por ahí. Y fue una actualización que pusieron bastante famosa, ¿no? Que anunciaron bastante por eso, ¿no? Porque haya jugado, como decía, que no lo había jugado previamente, como ya comenté, pero sí por eso. Porque la actualización hizo bastante eco de la misma, la empresa que creó el juego. Y supongo que es un poco el planteamiento que estamos encontrando, que todo ha sido arrasado y ahora ha sido por culpa de los xenomorfos. Pero los xenomorfos no dejan gusanos así. Esa es la parte rara. La primera fase larvaria de los Abraza Caras no es así, yo creo, vamos. Entonces, no lo sé, igual no es eso, pero... Desde luego es curioso. ¿Habrá niveles de Predator? No lo sé. Predator sí que hacía trofeos con los cadáveres, pero yo creo que tampoco los dejaba precisamente... En serio, tío, me vas a pillar justo cuando salto para hacer ataque especial. No me jodas, que he pulsado el botón, he pulsado el botón. Pero sí voy a decir eso, que yo creo que no los crucificaba, no lo sé. No estoy seguro ahora mismo. Sacamos músculo, pero bueno, quiero liberarte a ti, eso es. Y liberar a estos también de brazo por aquí. No me jodas, chaval. Ando en certeros, eh. Ando en certeros. La muerte más tonta, porque realmente, luego me meto por ahí en medio de la nada, ¿no? En plan, en peligros mucho mayores y salgo victorioso. Pero aquí, ¿qué cojones está pasando con ese capullo? Realmente es un punto débil que tienen a veces los personajes iniciales, o la mayoría de ellos por lo menos, y es que si saltas para atacar, te pueden pillar en el aire, y muchos no tienen muchas herramientas de defensa para ese tipo de riesgo. Otros sí, pero muchos de ellos no, y es precisamente lo que ha pasado. Eso no quita que la gracia está en que tienes que pillarles por sorpresa. Así que sí que sí que se me ocupa un día si eso ocurre. Pero sí, la verdad es que es un poquito mala leche. Igualmente, cuando te ocurre. Vale, pues tenemos a Rambro. Y vamos a hacerlo con ingenio, tal que así. Y ahora, con precaución, lo hacemos así. Y ahora, tranquilamente, voy a hacer así. Y te mueres así, tan simple como eso. Te acuchillo por si acaso. Y con esto estoy pensando que no están por aquí de nuevo los gusanos ni nada. No sé si es en plan, para que te vuelvas a tranquilizar y lo ignores, no en plan, no ha pasado nada de ser un nivel sin más. Y ahora vuelve a ocurrir algo raro. Ah, mira. Pues si antes lo digo, antes ocurre. La verdad es que no esperaba que fuera justo. Ahora pensaba que iba a ser el nivel del jefe o lo que sea. Pero ya han aparecido por ahí. La cuestión es que... No sé si van a salir nuevos aliens del interior de los cuerpos de mis enemigos. Se habrán plantado la semillita, me refiero. Iré esto a explotar el pecho. Supongo que no, no lo sé. Desde luego seré precavido. Lo que sí que veo es que son una amenaza ambiental en ese sentido. Y también atacan a mis oponentes. Lo curioso es que al matar a los gusanitos, como digo, no me suena que tengan esa fase larvaria. Uy, cuidado. Pero puede ser que sí, que la primera primera de todas, antes de que sean abrazacaras, igual sí que... Sí, sí que eran más pequeños en ese momento, sí, antes de que se convierta en abrazacaras. Tanto como un gusano verde no eran, desde luego que no, pero sí que eran más pequeñitos. Y por aquí no hay nada más, no, me puedo pirar tranquilamente. Pero al margen de eso, me ha parecido raro porque lo que es la baba verde que han dejado no era corrosiva para el personaje. Pensaba, no tendría que hacer daño o lo que sea. Supongo que sería un poco injusto necesariamente, pero sí complicado. Superar algunos niveles y empieza a caer mucha baba por ahí, mucho ácido al fin y al cabo. Y no tienes forma de evitarlo, que podría ocurrir perfectamente si así fuera. Entonces por eso lo habrán hecho. Si el juego tuviera puntos de vida, entonces sí que podrían hacerlo, en cuanto a que pueda recibir un par de impactos o lo que sea. Pero no siendo así, pues sería un poco cruel, ¿no? Que funcionara de esa forma. Vale, pues Time Cop en este caso creo que es exactamente. Y con ello, supongo que podemos paralizar el tiempo, supongo. De momento las armas no tienen mucho rango, lo cual siempre es un poco pozoñoso. Tenemos, por supuesto, siendo Van Damme, un par de patadas en ambas direcciones, ¿no? Abriéndose de piernas en el aire. De hecho, si puse el botón directamente, salta ligeramente. Correcto. Y alguna cosa más, doble salto, ¿no? Corretear es lo mismo, sí. Pues sacar músculo y luego disparar sí que destruye bastante el escenario, con lo cual asumo que hace buen daño. No tiene por qué ser el caso, pero supongo que es un criterio medianamente lógico. Y si utilizo esto, vale, pues efectivamente ralentizo el tiempo a mi alrededor. Yo puedo seguir haciendo tareas y simplemente realizando acciones, pero por lo demás sí que se aralentiza. Por eso eso mola, mola mucho. Vale, efectivamente el arma tiene poco rango, pero hace mucho daño a cambio. Joder, ahora que no son ineptos los compañeros, de verdad. Hasta se despeñan ya siempre. Venga, miro por ahí. Aquí no ha pasado nada, te porreír por cierto cuando ya estás así, ¿no? Antes cuando estaba ensangrentado sí que podíamos, me ha hecho gracia igualmente por ese motivo, pero... Pero vamos, que tampoco nos pasemos. Voy a volver a por ti, no te preocupes, amigo, no te preocupes. De momento quiero limpiar un poquito por aquí, ya que tenemos la opción. Vale, voy a salvar a estos Lemmings. Y con ello vamos a tomar el control del siguiente personaje. Indiana, tío. Indiana, tú no eres el más apropiado para esto, yo creo, pero bueno. Puede que sí. Vale, como es lógico, tampoco tan tontos no van a ser. Un poco se defenderán los oponentes igualmente. Eso sí, no les pidamos mucho, pero... Hostia, cuidado que viene uno por ahí. Uno no, vienen varios. Esto sí que es un crossover que no me esperaba, ¿eh? Indiana ya nos luchando contra xenomorfos. No sé yo qué darse la guía realmente, yo creo que no duraría mucho, pero... Por supuesto depende del guionista más que nada. Dependerá del guionista. Ahí estamos. Vale. Tampoco sería tan raro teniendo en cuenta alguna de las últimas películas, supongo. Que no las he visto, por cierto, pero... Pero sí que he oído referencias a ellas. Y ciertos temas que salen las mismas. Vale, pues aquí tenemos otra de las fases de crecimiento. Con lo cual esa sí que parece un poquito más... Lógica. Por aquí están saliendo, correcto. Me está plantando así meterme un poco, pero mejor no, ¿no? Visto lo visto, mejor no lo hacemos. Vale, estoy latigando las hierbas simplemente por echar algún enemigo, pero parece ser que no. Lo bueno del latigo, entre otras cosas, que tiene muchas cosas buenas realmente, aunque no lo parezca... Es que podremos llegar a veces a ángulos que de otro modo no podríamos con las más normales. Y eso está genial, sinceramente. Me pregunto si a los xenomorfos les gustan los pavos. Es algo que voy a comprobar, supongo que dentro de poco. Sí, sí que les interesa, sí. Por lo menos ligeramente. Vale, cuando se alimentan de cadáveres, como ocurre con los perretes, cambian de fase. En este caso creciendo a su forma adulta. Recaución. Vale, tal que sí. Eso es. Y con esto cambiamos de personaje, sí. Comando, sí, que me creo que vaya a luchar contra ellos también. ¿Por qué no? Hostia, no me tiréis ataques aéreos a mí, cabrones. Cabrones, vale, justo. Ahí no va a funcionar porque está el suelo que no se puede romper. Igual tema la bandera. Y aquí sí que podemos abrir un hueco y lanzar. Hostia, cago en... He sido demasiado motivado. Mira que no me hacía falta para nada y que podía haberme pitado, pero... Una vez más quería hacerlo bonito y pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa por intentar hacerlo bonito. Cuando no hace falta para nada. Nos vamos, dejaremos que los xenomorfos acaben el trabajo. Y con ello supongo que nos tocará jefe, ¿no? En cuanto a número de niveles, no lo sé. No sé cuántos hemos superado. Tampoco tiene por qué seguir un criterio similar teniendo en cuenta que un par de niveles han sido en plan introducción más que nada. Conan contra los xenomorfos... Sí que sería también bastante curioso. Por lógica no debería poder vencer, pero... El mundo de Conan también tiene ciertos componentes... No necesariamente sobrenaturales, pero sí, un poquito fantásticos. Y mitológicos dentro de la mitología de ese mundo. Así que tampoco me parecería tan raro que tenga algún tipo de ventaja extra en ese aspecto. Vale, ha dejado de tocar, pero si no, está a punto de irte a romperlo. Ha dejado tocar porque pulso ahí el botón. Bueno, vamos, pero me refería a que no sabía si iba a funcionar de esa forma en esta ocasión. Y sí, así ha sido. La pregunta es otra realmente, y es si yo lo pulso, ¿llamo aliados? Sí, así es. Pues solo quiero estos, así que vámonos, colegas. A la batalla, que vais a durar 0,2. ¿La habéis visto, por favor? ¿La habéis visto? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? ¿Por qué te mueres de esa altura? Supongo que es justo en el sentido de que los enemigos se spasen igual, pero... Pero es muy ridículo. Muy, muy ridículo. De lo cual, en cierto modo, encaja muy en temáticamente porque en las películas de acción de este tipo pues siempre ocurría que los aliados no solían durar mucho, ¿no? Oh, estamos viendo por ahí huevos y todo, ¿eh? Genial. Genial, ¿no? Realmente es malo, pero dentro de la variedad y eso sí que mola, sí, verlos por ahí. Vale, vamos a hacer una cosita. Tal que... Ah, sí. Y con esto vemos que Robocop es un buen personaje para ello. No puedo marcar los huevos, parece que no. Ese sí que es un poco más triste, sí. Sea como sea, no hay problema. Ya me encargo de hacerlo yo a mano. No os preocupéis por ello. Eso es. Vale, pues así mismo. Y podemos pasar. Lo único, los ataques aéreos son más peligrosos ahora mismo que lo demás. Porque supongo que es lógico que intenten destruir la zona con ataques aéreos. Dado lo que se está extendiendo por la misma. Pero son más peligrosos para mí que para los xenomorfos. Que ellos tienen ventaja numérica y reproductiva, básicamente. Y con ello arrasamos y nos miramos. Pulso el botón por si podríamos sacar a otro compañero en mitad del aire, pero no. Por lo menos tiene su momento la animación, ¿no? Si lo haces antes, probablemente sí. Vale, pues yo creo que aquí sí que estamos superando más niveles, ¿no? Me da la sensación. Pero bueno, como decíamos, probablemente sea porque los primeros han sido muy cortitos. ¿He visto una marca por ahí abajo? No sé qué representaba. Supongo que simplemente cae caos. Sí, vale. Lo tendremos en cuenta. Entonces, vais a ver cómo funciona un ataque aéreo de verdad, Zalians. Así desde luego no. Así desde luego no. Ahora sí. Ahora sí que va a ser más correcto. Mira, pues parece que así sí que es efectivo. Si hay que lanzarlo de forma correcta, esa es la cuestión. Lo he gastado directamente porque tenemos ahí un cambio de personaje. Y con ello, así mismo. Bien. Y ahora asomamos el hocico, disparamos en ambas direcciones. Y hay que recordar que tengo preparado tanto vitaminas como mi propia habilidad de personaje, que es muy efectiva. Y debería ser práctica igualmente. La cuestión es la siguiente. Voy a activarlo ahora. Y voy a activar ahora. Porque si les dejo margen de tiempo, los capullos van a caer como lemmings. Y se los van a comer los xenomorfos. Y vamos a tener un susto. He desconectado esto, he dicho. Y he desconectado eso. Ah, ahora es cuando lo voy a activar. Y ahora es cuando yo me subo. Y hago así. No, no, no. Bueno, ha sido sin querer. Ha sido un pequeño accidente, no pasa nada. Si yo os digo que os unáis, directamente volvéis a la vida. Así que no hay problema. Por lo menos temporalmente, ¿no? Vale, pues no creo que esto saliera ninguna entrega, pero... Por lo menos no hasta este nivel, pero ok. Un reptador de ácido. Pensaba que iba a ser la reina. Pero aparentemente no es así, ¿no? Vale, el problema es que no tengo reposición de mi habilidad especial. Porque si no, sí que sería muy práctica para este enfrentamiento. Lo que sí que tengo es el ingenio. Y por ello... Ostras, no sé si eso me dolerá a mí, sinceramente. Pero lo demás hago así. Y con ello, ahora voy a cambiar de personaje. Ah, mira qué poco oportuno. Qué poco oportuno. Curiosamente, ha sido un poco flácido, ¿no? No creo que haya sido el combate final del mismo, vamos. De hecho, iba a lamentarme porque siempre hago lo de cambiar de personaje al final pensando en desbloquear más. Y luego muchas veces nos encontramos que no había sido buena idea. Porque hubiera zanjado más rápido de otra forma. Pero veo que... Ah, pues sí que era jefe, pero entre comillas a medias, ¿no? En cuanto a que... Se ha medio pirado, por lo cual no creo que haya muerto. Y por otro lado, pues el nivel se completa pirándonos en helicóptero. En lugar de destrozándolo y que haya final como tal. Así que hubiera tenido tiempo tal forma hasta liberar a mi compañero, en ese sentido. Con lo cual hubiera sido más práctico hacerlo así y ya está. Pero sí, vale. Y nivel de infestación... Ah, en lugar de amenaza. Antes estaba pensando... Antes me refiero, en ocasiones anteriores simplemente, que lo de nivel de amenaza en esa barrita no tiene ningún sentido práctico. Porque aparece, liberas una zona, vuelve a bajar, vuelve a subir y en general no te indica nada concreto. Porque no es que puedas controlarlo o mantener la raya, sino que simplemente vas a hacer misiones y ya está. Es decir, no parece afectar absolutamente para nada. Más que un indicador que no te dice ninguna información importante. Pero el hecho que haya cambiado ahora a nivel de infectar... En este caso, infestación o... O sí, infestación sería exactamente. Pues sí que es más curioso. Por el contraste, ¿vale? Pues se han salido un par de misiones de este tipo. Y luego tenemos nivel 12 y nivel 13 por allí. Dos zonas donde efectivamente los aliens se han extendido muchísimo. Por deciros en África, ¿eh? Joder. Todo les pasa ahí. Todo les pasa ahí. Vamos a irnos a esta misión, sí. Una vez más, nuestro objetivo es asesinar al líder terrorista. Vamos para allá. A ver con quién nos toca jugar o si es el mismo personaje habitualmente. Lo descubriremos dentro de poco. Pero sin duda las misiones de salienes le dan una vuelta de tuerca a las mecánicas de juego. Y probablemente lo hace más difícil porque el comportamiento es un poco más errático. Es una amenaza doble porque los enemigos normales siguen estando por ahí disponibles. Tienes que estar pendiente de ambos elementos. Y cómo se pelean entre sí, pero a la vez también pueden estar ayudando a los aliens a crecer. Entonces, sin duda es una amenaza interesante. Y creo que todavía se complicará más. Porque obviamente han salido niveles adicionales con más nivel de peligro. También estaba pensando que ya no les quedaban colores rojos para indicar el nivel de dificultad. Y es porque han pasado a violetas. Ostras, vale. Pues esto va a ser en plan que tengo que hacerlo rápido, supongo. No lo sé, pero... Tampoco es que por aquí pueda hacer mucho. Que por cierto, vale. Soy Time Cop, correcto. Entonces, nos hemos quedado sin opción de avance, ¿o qué? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Efectivamente. Entonces ya me supongo lo que tengo que hacer. Avanzar a toda prisa. O si no, utilizar esto. Que no lo había recogido, pero... Podríamos activarlo cuando eso. Porque por lo demás por aquí no se puede hacer nada, ¿no? No. O sea, al menos hubiera un robotito oculto, pero ya veo que no. ¿Y qué pasa si hago así y me tiro? Pues que básicamente muero igualmente. Vale, pues sí. Está claro que es un nivel en el cual tienes que hacerlo de la forma apropiada. No necesariamente de puzzle, pero sí de acción puzzle en ese sentido. No te quedes ahí, capullo. No te quedes ahí, amigo. Hostia, pues sí que mola. Lo que pasa es que la activo de un poco pronto, quizá. O he tardado un poco una de dos. Sea como sea, si va a ser un poco prueba y error en ese sentido. Eso está claro. Ahora es cuando empezamos a correr. Ahora es cuando la activo. Ahora es cuando tengo que empezar a saltar. Eso es. Ahí tenemos otra caja, pero no puedo pararme ahora mismo, yo creo. Debería seguir avanzando. ¿No? ¿Por qué no me has dejado...? No me ha gustado nada de eso. No me ha gustado nada de eso porque no me han dejado avanzar por ahí. Entonces, sí, probablemente es importante reponerlo. El problema que tenemos ante eso es que si repongo la carga en ese momento, pues básicamente supongo que tengo que renovar antes y tener cuidado con los barriles en sí mismos. También es una opción, claro. Ahora renovamos de nuevo. Justo a tiempo. No, por un poquito, pero no. Tendré que activarlo de nuevo. Este nivel sí que es diferente en ese sentido. Hasta el momento era más de un poco estrategia o acción, pero esta vez sí que es puzzle. Al fin y al cabo, sí. Más de lo que pensaba incluso en ese sentido. Ahí estamos. Recógelo ya. Bien. Pasamos de largo. No te enganches ahí, huevón. Vamos a activarlo de nuevo. Ahora pasamos. Bien. Activamos el siguiente. Tenemos punto de control. Renovamos. Está vibrando el motor en el mando. A pesar de que esto todo no es lo moti, realmente no está pasando nada importante. Aquí tendré que esperar probablemente para salir disparado. No es lo que esperaba, no es lo que esperaba. No sé si voy a... Pues sí, pues sí. Sí que puedo. No he dicho nada. Por un momento me he cagado un poquito porque pensaba que no iba a ser el resultado esperado en ese sentido, pero sí que lo era. Tengo que activarlo de nuevo. Pues sí. Cuidado con la explosión. Subimos por aquí, ¿no? Que se quede el ascensor. Sal de aquí. Sal de aquí. Joder, hermano. Joder. He pulsado de nuevo, pero no se ha activado. Pero sí, era ese el camino. Era ese el camino. Realmente el nivel mola, pero desde luego va a ser ese plan. Repite hasta que te salga como este vídeo. Probablemente haya varios caminos en ocasiones. Vale, por ejemplo, he visto que hay otra caja con más reposición de mi habilidad. Pero está en una mala posición. Aquí tampoco está en el mejor sitio, desde luego. Tenía que haber hecho más rápido, supongo. O dispararles y ya está. La cuestión es que pensaba que podría subirme por ahí arriba antes, por encima del cartel, y no puedo, ¿no? No puedo hacerlo de esa forma. Activamos de nuevo. Voy a pasar incluso picando porque es cierto que, lo hemos comentado antes, que el personaje tiene mucha capacidad para hacerlo y luego tampoco le saca mucho partido realmente. Así que así lo haré mierda. No quería hacer eso exactamente, pero me vale perfectamente porque al final está aquí de todos modos. Eso sí, cuidado con esos... ...conteriores de combustible. Vale, pues un nivel inusual. Y con ello hemos desbloqueado, que ahora también ralentiza, supongo, que la munición. Supongo que sí. Vale, pues así será. Sea como sea, nivel completo. Vamos también a hacer el otro, ya que estamos. Y con ello... Vale, este sí que es diferente. Nuestro objetivo es purgar la colmena alien. Ok, así lo haremos. Y en el proceso, pues, desblocaremos algo para Ripley. No lo sé. Pero supongo que tendría sentido. Tendría sentido. Quizás desbloqueamos al gatico para que nos acompañe, ya que él sobrevive de todas formas. No se ve afectado por el ataque alienígena. Si atacarán, sí, lógicamente, pero... Simplemente utilizo el ingenio o lo que sea para sobrevivir. Sea como sea, lo veremos enseguida. Pero sí, ese nivel era más en plan machaca, botón de usar habilidad y vete recogiendo para renovar tu munición. Y sí que había varios caminos. Lo que pasa es que cuando había cartelito, te vas a decir que te ibas a subir encima y saltar por encima hasta esa zona elevada. Quizás se puede si llevaste el ángulo apropiado y saltaste ese punto apropiado. Pero en ese momento, pues, como que no he podido. Vale, yo voy a golpear, sí. Lo que pasa es que ha caído de forma que no sé si ha sido buena idea, desde luego. Ah, vale. Va a bajar así en diagonal, correcto. Lo tendré en cuenta. Cuidado con las rocas, que también es muy fácil que me pille alguna de ellas. Me hace gracia la cara que pone de motivación Ripley cuando está disparando. Que, por cierto, está plantando una cosa y es... ¿Serán eso pinchos? Ese es mi duda ahora mismo. Y no lo sé con certeza. Desde luego no han caído, con lo cual, buena señal en ese sentido, supongo. Y sí, el arma es muy efectiva para acabar con esta amenaza, desde luego. Hasta el punto voy a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer así. Y ahora voy a recoger esto de nuevo y seguimos avanzando. No me voy a quedar mucho tiempo en el mismo sitio porque asumo que no será lo más efectivo del mundo precisamente. Así que deberíamos ir avanzando. Más que nada porque supongo que no se acabarán, ¿no? Lo sé, igual sí que son limitados. Sea como sea, avanzaremos. Y otra cosa no, pero munición para lanzallamas nos están dando un montón. Ahora es el momento de avanzar. Y ahora es el momento de avanzar. Y hacia atrás, hostia, también hay mosquitas alien, tú. Ah, xenomorfas, vamos. Con eso sí que no contaba, pillaba un poquito por sorpresa. Y nos hemos ido al hoyo por ese motivo. Se me han acumulado demasiados enemigos. No pasa nada porque el punto de control lo tenemos exactamente aquí. Así que, hostia, 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 hostia. Eso sí que no me ha molado un pelo, ¿no? No sé de aquí si van a comportar de esa forma y eso te puede pillar perfectamente. No sé por qué me da que estos elementos así en plan puerta de dientes no son muy propios de este mundo, ¿no? Digamos, en el sentido de que sí, es el tipo de mandíbula que tiene la mandíbula interna simplemente del xenomorfo. Pero así el formato de puerta es un poco más inusual. Vale, sí que es un pinchos, sí. Correcto. Entonces la lógica es que tendré que ir limpiando de esta forma, poquito a poco. Con paciencia y simplemente machacando el botón. Hay que tener en cuenta que esto aturde, así que no es una mala opción a veces aunque estén cerca de ti. Sí, los oponentes. Vale, ahora lanzamos y pasamos. Lo que más es que aquí no tengo camino para seguir al campeón. No tenemos camino directo. Así que no sé exactamente lo que tendré que hacer al respecto. Supongo que bajar. Con precaución, sí. Vale. Pues aquí tenemos la sorpresita. Ah, pues mucho lo he aguantado, ¿no? Supongo que esa era la madre. La reina, vamos. A ver si así puedo, eso es, romper un par de bloques debajo de mí para poder arrasar de forma más cómoda. Bien. Y con esto arrasar y avanzar, supongo. Ahora, sí, supongo que sí. Cuidado con el bloque, que es lo que menos me mola, con diferencia. Los dichosos bloques de muerte instantánea. No, pues por aquí no tengo salida. Por aquí no tengo salida. Otro nivel que es un poco extraño por ese motivo, que el camino no está tan claro a simple vista. Supongo que lo que podría hacer es cavar para ascender. Porque no creo que sea arrasar simplemente con todos, ¿no? No, es que tenemos que salir a la superficie, correcto. ¿Vais a poder pasar? Sí. Entonces, prepárate, amiga, que vas a tener que disparar. Eso es. Antes de que se acerquen a ti. Bien, pues así lo hemos hecho. Y nos piramos de una forma bastante efectiva. Vale, pues feromonas alienígenas. No es lo que me esperaba, pero tiene cierto sentido, supongo, como trampa, ¿no? Como elemento para utilizar contra la amenaza alienígena. Sea como sea, esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis y os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡hasta el mismo! ¡Hasta el mismo!